Hoy vamos a conversar por qué creo que debería haber otro villano en la serie de Skibby the Toilet También vamos a hablar de las mejoras del hombre que habrá con destapacaños Y por qué pienso que se ha caído del pedestal y ya no es el grandioso héroe que pensábamos que era Vamos a conversar un poco del final de la serie Cuánto tiempo podría durar Skibby the Toilet antes de que se despida para siempre Así que te invito a acompañarnos y conversar acerca de todos estos temas que vamos a ir tocando en el video ¡Prepara tus palomitas y alízate! ¡Por qué empezamos! Eh, Ronaldo nos dice, ¿Cómo piensas que serán las mejoras del Titán Televisor? ¡Uy, buena pregunta! A ver, ¿Cómo mejorarían al Titán Televisor para que sea capaz de batallar contra los Skibby the Toilet? Honestamente, como ya estaba el Titán Televisor, ya era muy fuerte De la manera en la que lo vencieron fue de una manera muy sucia Recordemos que en la batalla en la que a él lo vencen Tuvieron que agarrarlo entre tres distintos para poderle hacer algo Veamos un poco las debilidades del Titán Televisor Sus debilidades, exceso de confianza Perseguir a los rivales por más de cinco episodios es exceso de confianza En el momento que le quitan las bocinas Yo, honestamente, ya viendo un poco el diseño del Titán Televisor y recordándolo un poco Capaz unas bocinas ya incorporadas dentro de su organismo Que no sean fáciles de extraer por golpes externos o por sierras, como pasó aquí, ¿Sí? A ver, otra de las mejoras que necesitaría el Titán Televisor sería a su propulsor El propulsor de atrás ya queda como que un poco obsoleto, ¿Sí? Capaz y se podría buscar otra cosa para que el Titán Televisor se pueda movilizar en el aire Ahora, otra de las cosas que eran muy buenas para él Pero no le vi tanta utilidad al final, después de que se las picaran Eran estas extensiones de esas garras de brazos mecánicos que le salían de la espalda Claro que sí, también, también podría mejorar en este aspecto Capaz si las garras se las incorpora directamente No sé, alguna extensión de los brazos Algo así como lo que tiene el Titán Hombre Cámara Que al momento desaparece su mano y saca un cañón O desaparece la mano, tiene escudo Algo así puede ser interesante el tema de las garras Ahora, más adelante también observamos que lanza un gancho ¿Sí? Al momento que lanza el gancho Bueno, le sirve para acercar a los rivales Capaz, el problema no es el gancho Si no, el problema es que no tiene un buen agarre al momento de tener al jefe Entonces, mejorarían ese agarre Y también necesitaríamos una protección extra para el núcleo Ya que el núcleo del Titán Televisor está completamente expuesto Ahora, no sé si haya un cambio abismal en la pantalla del televisor Recordemos que al ser una actualización podría ponerle un plasma en la cara Pero ahí sí no sé, ya depende del creador si quiere ponerle un plasma en la cara Y capaz una pantalla reforzada Por favor, ¡una pantalla reforzada! Y sensores en la espalda para que no venga nadie por la espalda y le haga eso Es todo lo que pido Ahora, fuese interesante que le incorporasen un poco de mejoras de los otros titanes Capaz de incorporarle unas cámaras en la parte de atrás Y a los lados para que tenga una visión periférica a 360 grados Y ponerle las bocinas para amplificar su poder multimedia Porque ya solo con el televisor hacía ruido Pero cuando le pusieron las bocinas era mucho más fuerte Yo haría eso, capaz que haría un super titán Un super titán en donde tendría las mejoras del televisor Los speakerman y un poco de mejoras de los hombres cámaras Sería muy interesante Sería como que el titán supremo A ver, Juana me dice Chaliche, ¿cuál es tu titán favorito? ¡Oh, por Dios! Mira, no me lo había puesto a analizar Yo creería que no tengo como tal un titán favorito, favorito, favorito Pero le tengo un cariño especial al titán televisor Porque cuando no teníamos ningún titán a la mano Él se puso, se puso a toda la alianza al hombro Y salió a batallar contra todos los Skibit y Toilets Y pasó varios capítulos persiguiendo al titán speakerman Para salvarlo y sacarlo del trance Así que vi la dedicación y en verdad le tengo bastante cariño ¿Cuál para ustedes es su titán favorito? ¿Por qué hay una peor amenaza que llegará cual superará a los tres titanes? No sé, puede que sí Yo creería que sí A ver, yo pensaría si queremos traer un poco más de hype en la serie de Skibit y Toilet Necesitamos en realidad un villano más fuerte Porque vamos a ser sinceros Pero los que tenemos no son tan fuertes honestamente Bueno, ojo No hemos visto total al Skibit y Toilet científico Hasta ahora no lo hemos visto en acción Ya hemos visto al otro Skibit y Toilet, al jefe Y en verdad no, no es un rival para nuestros titanes Y el Skibit y Toilet científico como que ya lo conocíamos Y en verdad no nos causa como que ese temor O esa intriga de saber que ocurre si pelean contra él Entonces sí, fuese interesante Capaz es algo saludable también para la serie Tener como que un verdadero jefe muy superior Tras de cámaras Que en verdad aparezca entre los últimos episodios Y nos ponga la piel de gallina Pero que en verdad no se estremezca Fuese muy bueno para la serie en verdad ¿Qué te gustó el episodio más épico de Skibit y Toilet? A ver, me encantó que hayan implementado La unión de las tres woman Las chicas agente Que estaba speaker woman Teníamos a camera woman Y teníamos a tv woman Estuvo interesante Ah, y también que apareció El hombre cabra con los destapacaños Y el speaker man El speaker man pequeño El de las cuchillas Me ha encantado Es como que los están preparando todos Para la batalla final Como dice la descripción Sin olvidarnos Que al final Nos teletransportan a la base A la base de los hombres televisores Que de por sí no conocíamos Y vemos como que esas pequeñas indicaciones De que el titán televisor va a volver Que se lo ve al fondo, por cierto Más arriba te dejé el chisme De por qué Fusamabón desapareció Aquí te traigo el chisme Básicamente se demoró Empezando con los problemas En su Discord Lo que quería sabotear Cerrar Ah, lo querían sabotear Lo querían cerrar Le fastidiaron con derechos de autor Y clonación de su trabajo Sin olvidar que sus personajes Lo estaban sexualizando Y metiendo strike a esos canales Después desapareció a largo tiempo Y nadie sabía nada de él Hasta que el moderador de Discord Informó Que Dafunk estaba bien Y que quería que seamos pacientes Estaba Estaba babiando a todo aquel Que mencionaba ese detalle Y ese es el chisme Ah, mira No, no sabía A ver Yo me había enterado algo De lo que había ocurrido Con el tema de Roblox Había un juego de Roblox Para los que no sabían Que es el Toilet Tower Defense El cual había recibido algunos strikes Por parte de Dafunk Boom Pero ya ahora El juego se encuentra de nuevo En línea No sé si habrán llegado Un acuerdo con el creador O qué habrá pasado Pero sí, sí sabía Que era un juego muy popular Que había Cientos de miles de personas jugándolo Y que de la noche a la mañana Vino Dafunk Boom Y tiró el canal No sé si tenga algo que ver Con lo que nos comenta José Que simplemente el creador Estaba cansado De tanto problema Que le hacían con la serie De la sexualización A sus personajes Y simplemente agarró Y dijo ¿Saben qué? ¿Se van a meter conmigo? ¿Me van a tirar strikes? Pues bueno Ahora yo les tiro strikes Si quieren usar mi contenido Bueno Ha sido Ha sido una movida Un poco delicada también Porque La comunidad Se ha molestado un poco Con Dafunk Boom Después de tirar el juego Pero bueno Ya ha vuelto Desconozco Si habrán tenido Como un acuerdo Con los creadores Del juego Ahí en Roblox Seguramente Hayan llegado A algún acuerdo Pero estuvo interesante Ese tema Estuvo varias semanas Tirado el juego José dice El apretón de manos Del Speakerman rojo Y el de Tapacaños Las tres Las tres woman juntas Demasiada referencia Podría ser Que suceda Y termina Con los tres titanes juntos Que locura Si yo también creo Que los tres titanes Van a terminar juntos Ahora No me sorprendería Si destruyen un titán Pero para siempre Al momento que yo digo Destruir un titán No es como que Ah mira lo dañaron Y lo vamos a reparar No no Imagínense Destruir un titán Para siempre Si les dieran esta opción De que pueden ganar la guerra Pero uno de nuestros titanes Desaparece para siempre ¿A cuál sacrificarían? Vean los comentarios Algo que a mí me disgusta Mucho de las series Es cuando empiezan A meter rellenos Y cuando muchos de esos rellenos Son innecesarios ¿Si? A ver Puedo aceptar Un episodio Donde haces una introducción De un personaje Ojo Eso no es relleno No hay que No hay que confundirse ¿Si? Cuando haces una introducción De un personaje No es un relleno Porque a la final Es como que La manera en la que Tú introduces O agregas A alguien nuevo A una serie Que ya Ya tiene su Su recorrido Entonces como que Necesitas un episodio Para Para agregarlo Pero ahora Meter un relleno Donde No sé Aparece No sé Cameraman Tomando café Y disparando Unos esquiviritoilets Ya es algo muy común Ya es como que Está bien eso Para los inicios De la serie Pero no en un momento Donde estamos En un punto crítico En una guerra En la batalla final No rellenos Por favor Vamos a iniciar Una política Anti rellenos A ver José dice El destapacaños Muchos dicen Que es muy infravalorado ¿Qué opinas de ello? A ver Yo tengo Mis sentimientos encontrados Yo creería Que antes de que Lo destruyeran Lo teníamos Muy sobrevalorado Si Es verdad A mi me encanta Es de mis personajes No no Corrección Es mi personaje Favorito Punto El hombre cámara Con destapacaños Es mi personaje Favorito Pero Si lo teníamos Un poquito Sobrevalorado A los inicios Bueno no sería Los inicios De la serie Más sería Como en el arco Previo Bueno vamos a decirlo El arco En donde estaba Infectado El titán speaker Es donde más Resaltó El hombre cámara Con los destapacaños Claro que nunca Lo vimos En acción Bueno en uno De los episodios Si no mal recuerdo Donde aparece Camerawoman Lo vemos Usando su destapacaño Y más nada Entonces era como que Lo teníamos muy alto En un pedestal Y nos lo tiraron Rapidito En el momento Que hay la batalla Contra el titán Speakerman Que yo dije Mínimo le puso Una bomba Atrás al speakerman Para destruir Al parásito O El destapacaños Que le lanzó En la cara Le iba a hacer algo Pero no hizo nada Ahí nos troleo Feo el creador Y nos lo bajó De la nube Al hombre cámara Con los destapacaños Porque yo lo tenía Como una bestia Como que Mira tiene un potencial Escondido Que no nos lo quieren mostrar Y después de la nada Nos lo destruyen Fue fuerte Y fue triste ¿Cuánto tiempo Puede durar El final de una serie? Yo creería Que él tranquilamente Puede alargar El final Hasta que se termine El año Sí Yo creo que sí Porque hay muchos Muchos temas Que todavía No ha ahondado En ellos Por ejemplo No sabemos Cuál es la función De la gente No sabemos La finalidad Del toilet científico No sabemos Mucho acerca De los astro-toilets Ni si tienen Algún tipo de jefe Especial Los astro-toilets Y posiblemente No sabemos Cuál es el verdadero Líder de los Esquivitoilets Puede ser el toilet Científico Puede ser el toilet Que conocemos Puede haber otro toilet Detrás de cámaras Creo que hay muchos temas Que todavía no se han tocado Yo creería que si termina la serie Sería un poco apresurado No sé qué opinan ustedes Claro Los quisiera leer en los comentarios Adiós